Yo quiero cantar folías Salidas del corazón Hay salidas Salidas del corazón Venidas por las palmeras La tabaiba y el cartón Venidas por las palmeras La tabaiba y el cartón Yo quiero cantar folías Salidas del corazón Con la folía Me despertaba mi madre Me despertaba Me despertaba mi madre Si ella no me las canta Que no me despierte nadie Si ella no me las canta Que no me despierta nadie Con la folía Me despertaba mi madre La folía Lamento del campesino Son tristezas Son tristezas y alegrías Sol, lava, fuego y volcán Himno de esta tierra mía Son, lava, fuego y volcán Himno de esta tierra mía Lamento del campesito Lamento del campesino Son, fa, fuego y volcán La folía Gracias por ver el video.